La Voz del Pueblo La Voz del Pueblo Gracias, gracias por venir ¿Cómo estás Rutilio? Bienvenido Muy bien, gracias a Dios también Contesto por la invitación Y estar aquí vamos para la salsa Vamos para la salsa Les queremos agradecer porque sabemos Que ahorita tienen una presentación en el Hotel Altavista Por eso vinieron a Volcán Y antes de su presentación sacaron unos minutos Para que usted amigo pueda conocer De verdad quienes son los caciques de la plena No se dejen influenciar por lo que se pueda decir O por simple cosas que salen en las redes sociales Hoy vamos a conocer a este par Y qué es lo que quieren hacer aquí en Panamá Vamos a una pequeña pausa comercial Y seguimos con este programa La Voz del Pueblo Ya venimos con ellos Gracias señor presidente En el día de hoy quiero hacer uso de la palabra Para resaltar con orgullo Y lo voy a repetir dos veces Con orgullo Y hacer mención de una organización Sin fines de lucro Sar Panamá Sar Panamá Sar Panamá el día de hoy En estos momentos Está nominado a Héroes por Panamá Una organización Que se dedica al rescate Atender incendios forestales Recate de animales De personas Eventos masivos Donde hay participación ciudadana Dan también curso de primeros auxilios Hace una labor muy pero muy noble Sar Panamá se merece Estar nominado como héroe Las personas que dedican el tiempo Y arriesgan su vida por lo demás Son héroes Sar Panamá Orgullosamente es de nuestro circuito Pero sirve a toda la provincia de Chiriquí Y a todo el país si es necesario Así que con orgullo Hago mención de esto Y le pido a todos los diputados Y a la faz del país Que le den esa oportunidad Ese voto Escaneando el código QR Para apoyar a Sar Panamá Ellos Están en el día de hoy En todas las emisoras De la provincia de Chiriquí Pidiendo ese apoyo De ganar Tendrán un proyecto Para nuestro distrito Para nuestra provincia Así que quiero felicitar A Portugal A Salvador Martínez A Ángela Alejandro Anabel Alexis Y todos los demás Que participan Sar Panamá Para que atiendan un poco más Son un SINAPRO civil Tienen todos los equipos Todas las condiciones Toda la preparación Y participan activamente Cada vez que hay una situación de riesgo En nuestra provincia Y en nuestro distrito Ellos Se merecen el reconocimiento Que están teniendo hoy Entre ciento y pico Denominados Están entre los ocho finalistas Y esperamos que tengan esa oportunidad De convertirse En los héroes por Panamá De esta versión 2024 Gracias señor presidente Ya estamos de regreso Con más información Con Tierra Saltas TV La voz del pueblo Y hoy estaremos hablando De los caciques de la plena Tenemos acá una entrevista En exclusivo Con Rutilio Rutilio ¿Cómo estamos hermano? Bienvenido a Tierra Saltas TV Oficialmente Muy bien Gracias a Dios ¿Y qué tal Zulu? Bienvenido también Un placer Hombre bastante conocido Ya en las emisoras Acá en la provincia De Chiriquí Pero queremos saber Creo que todo Tierra Saltas El país Y a nivel mundial Quieres saber ¿Quién es Rutilio? Bueno Rutilio es Un hombre común Y cualquiera Como cualquier otro Otro panameño De aquí de Panamá Con un sueño De ser un artista Y proyectar algo En el tercer Sobre todo De la comarca Ok Ve Esto ha sido Un poco complicado Para ti Porque sabemos Que estás rompiendo esquema Y toda persona Que decide romper esquema O hacer algo distinto Va a dar de qué hablar Para bien Y para mal Sabemos que vienes De etnias Yo como venezolano Conocemos como tribu Sé que ya no se dice Tribu aquí en Panamá Pero a veces Se me puede salir Pero son etnias O la población originaria Que también es la palabra Que se utiliza Y normalmente Ellos suelen tener Tradiciones Y músicas distintas A las que tú estás Llevando ahora mismo ¿Eso ha permitido Que quizás Tengas comentarios No a favor de tu Propia comarca? Si Hay La minoría Hay minoría Pero si hay Comentarios negativos Por la manera En que me expreso Porque como ya lo ves Yo acá me expreso Muy bien Pero a la hora De yo hacer la canción La pronuncio Muy diferente Entonces Por esa parte Ha habido Comentarios Negativos Pero como ya lo ha dicho Son procesos Que todos Que todos Los artistas Casi ven Hasta los mejores Y como lo estás Y como lo estás llevando tú O sea Cuando vienen Esas críticas Negativas Porque las personas A veces no se miden En emitir un comentario Sin saber El ser humano Que estás detrás De esa persona Como Rutilio O tú como persona Natural Recibes esas críticas De verdad Lo recibo Como una motivación Más Ok Porque es como Siempre lo he dicho Si no estuviera Haciendo nada bueno A mí no me estuvieran Tirando la piedra Por decirlo O viendo Una crítica Despectiva Hacia lo que Estamos haciendo Pero creo que Estamos haciendo La cosa bien Y las críticas Surgen por esa Por esa razón Que así sea Esa es la forma Correcta A ver Rutilio es lo que Todo el mundo Ha escuchado A nivel nacional En la provincia De Chiriquí Rosa Y demás Pero ¿Quién Cómo se llama Rutilio En persona? ¿Cuál es el verdadero Nombre a este señor? Salvador Montezuma Santo Oriundo de la Tierra de Cerro De Cerro Algo que Definitivamente Tienen ustedes Originarios Acá de Panamá Es que Tienen un regionalismo Muy grande Y eso Es Muy aplaudible O sea Que pasen los años Pasen los años Siempre quieran Mantener Su cultura Y es lo que Te quiero preguntar ¿Cómo quieres tú Mantener tu cultura Si has decidido Involucrarte En un género Como el reggaetó? Creo que Haremos una combinación Tratar de Enaltecer la comarca Cantando lo que En la lengua Nueve También Y combinarla Con lo de Los latinos Por decirlo así Para Enaltecer la comarca Para que no digan No Si yo cambio A hacer música Normal También vamos a Hacer música En la lengua Natal De nosotros Reggaetón en Novere Se puede decir Si Una combinación Así entre La lengua Natal Y la de Latino Eso está muy Interesante Yo como extranjero Con mucho respeto Te puedo decir Que para mí Me ha causado Mucho interés Ir a conocer Tu show Hoy Porque Está bien Yo he conocido Reggaetoneros Desde que Tengo uso de razón Pero Un reggaetonero De etnias O sea Es muy distinto Eso Eso no se suele ver Y tú estás rompiendo esquema Así que por eso Tantas críticas Como debemos llamarte En las presentaciones Y aquí quiero Enfocarme en los dos Rutilio O los caciques De la plena Para esa respuesta Vamos a unos pequeños Cortes comerciales Y ya regresamos Para ver Rutilio Zululayon Los caciques De la plena Como es la cosa Ya venimos con más La Voz del Pueblo Bien, bien Vamos a comer un tamal Vamos Elida A comer un tamal Bueno Me invitan Tamales Eduardo Un amigo Edgar Todo el tiempo Que un diputado Invita a un tamal Hola Michael Hola Hola Bien, gracias Si hay pescado ¿De qué son? Con pollo Y con puerco Con puerco Me gusta a mí Con el mainuevo ¿Verdad? Sí, correcto Eso ¿Qué hermano? Eso Eso ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien ¿Y ahora te lo veía? ¿La familia? No importa hermano Todo es funcionado Le agradezco mucho Y gracias por siempre Creer en nosotros Claro que sí El diputado Sí La gente no conoce Y el diputado Oye, creo que por ahí viene ¿Ah? ¿Ah? Sí Dale, patalo ¿Dónde está la cucharita Edgar? Vamos para allá ¿Aquí ahora quiere dar la muerte? ¡Vaya va, chumbo! ¡Estaña la vida! ¿No lo puede cortar Edgar? Me muero en la selva No vi bien los programas ¿Cómo que se llama este? ¿De la selva? ¿Ve el grill? ¿Ve el grill? ¿Ve el grill? Ese mismo Yo lo veía mucho Para cuando se me quedaba Con esa necesidad Pero al final Como que no aprendí nada Bueno Un tamal Cuando es bueno Se le nota en la piel ¿Verdad? ¿Sí o no? Elido Elido ¿Qué pasó? Ah, ya, pero yo creo Que medio fue de gallina Sí, vea ¿Cómo no? Yo conozco el tamal de gallina El de puerco Que está como negrito En el centro Es carne de puerco Es carne de puerco No es tofí Mmm Ah, tocino sí Es carne de puerco Nunca había probado un tamal Pero le digo que Está bueno Está bueno Este tamal Es como lo que uno hace Para el consumo Es que si uno lo hace mal Lo me compro una vez Pero la otra vuelta No me compro Claro que no ¿Cuál es la diferencia De ese tamal chiricano Al de la ciudad? ¿De maíz nuevo Al maíz viejo? Bueno, en Panamá Si comen es maíz viejo La mayoría de la gente El maíz nuevo Para mí es lo mejor Que hay En tamal Y si es de puerco Con gordito Mucho mejor Ese sí Porque el gordito Le da otro saborcito Extra en el centro En el centro Porque alrededor Está el sabor De la masa Pero cuando llega Al centro del puerco Ahí es que está el sazón Bueno Ya saben Mi gente Cuando vea Al señor El galoniano Tengo tamales Eso tamales Eso es bueno Y se lo dice A alguien Que viene acostumbrada Abuelita Que abuelita Ahí tiene buena mano También Muchas gracias Licenciado Como no Vea lo que le decía Aquí cambia el color Este es el gordito Ahí se le ve La diferencia Hasta que está como Ah Y se déjame para el final Lo voy a guardar para el final Para que quede el saborcito Se lo voy a poner aparte No, no, no Anótenmelo Y me lo cobra Cuando termina El periodo Debiativo Ya tú estás Son cinco años Eso está a la vuelta De la esquina El tiempo pasa muy rápido Ah, bueno Tiene fe Como no Es un apoyo A la nación ¿Usted? El diputado Sabe mucho De números De estadística No le damos Mucha cuenta Esa yo tengo ¿Cuántos años de conocerlo? Como 15 años ¿Verdad? Más o menos 15 Se la daba A la secretaría De la corredada nocturna Ahí lo conocí ¿Verdad? Sí, de allá Muy formal Buena gente Yo evalúo a las personas No por lo que tengan Sino por corazón Este es un señor De muy buen corazón Y una persona muy seria Muchas gracias Los felicito Hasta el perro Como vea Si el perro come Los perros no se van a comer Cosas Nervidas Cuando el perro lo comió Porque tiene hambre Porque está mal Está bueno No hay por nada Un diputado Viniste a un perro Vea Una muchacha Que me dio lastima Nada A la gente 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 Calde también Proteína Para el perrito También No hay por nada No hay por nada Es beibolita No hay por nada Vamos a ver Para el final El de gordito en la casa muy bien si hubiera cargado un café entonces ahí sí la bota un café negrito cuando termine el periodo le doy vuelta eso me lo aplicaron amigos bueno aquí con la bala que mide será pedida una cuarta más ya no hay respeto con los diputados un diputado del pueblo y para el pueblo son como los otros diputados que solo los ve uno adentro de una camioneta me viene en bus, no me vas a creer que viene en bus si y el carro en Panamá entonces mi esposa iba a usar el otro carro ya es una diligencia de las niñas y eso y yo no puedo interferir en eso la agenda de ella es la agenda con las niñas aparte hola madre ¿cómo estás? buen día buenos días muchas gracias ¿cómo no Edgar? bien hasta luego señor hola hola ya estamos de regreso con más información porque resaltos tv la voz del pueblo hola amigos de Tierra Salta Civil mi nombre es El Chiricadito y este no es el video de Halloween porque en nuestra oscuridad entonces este video va a ser de como yo ser un superhéroe porque en el video de hoy vamos a ver los superhéroes de vamos a invitar a Sal Panamá ¿y cómo? ¿eres un superhéroe verdad? mira yo creo que el mejor superhéroe que tenemos todos es Jesucristo que dio su vida para salvarnos a nosotros del pecado en este momento si es cierto todos nosotros en la ONG sobre Panamá hemos sido nominados para un programa que se llama Héroes por Panamá en donde nuestras acciones generadoras de resiliencia generadoras de conocimiento que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte sirven para salvar vidas ¿ha salvado una vida antes? mira hemos hecho ejercicios o maniobras que como decía pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte una vez mi hijo se atragantó y tuve que realizar la maniobra de Hemlich es importante que todos en la casa sepan esa maniobra ¿quieres saber en qué consiste? si ok entonces ahí necesitamos un ayudante voy a llamar a mi papá papá ven ok pero aquí estamos ok es importante que sepas algo ¿qué pasa si alguien se atraganta? puede ser que tenga una obstrucción total o una obstrucción parcial ok la obstrucción parcial es cuando la persona todavía está tosiendo puede ser un pedacito de arroz, una semilla que se le haya ido por la garganta ok algo, un objeto incluso y la persona va a estar tosiendo va a estar tosiendo es importante que en ese momento nosotros la animemos a que siga tosiendo ¿por qué? porque si tose, el objeto puede ser expulsado mientras en ese momento tiene la obstrucción parcial ¿qué vamos a hacer? Dios mío señor Farrané ¿qué vamos a hacer? nos vamos a posicionar detrás del compañero adviéndole de antemano si lo puedo ayudar vamos a colocar el pie de fuerza en la parte de atrás o el pie izquierdo en este caso en medio de los otros dos pies y vas a hacer lo mismo que voy a hacer yo vas a colocar vas a buscar primero el ombligo de la persona en este caso te buscas el ombligo tu pones dos dedos arriba del ombligo ¿que te pasa? rudy rudy rodolfin rodolfin ¿ok? ¿qué le pasa? estamos en la actuación sigues eso hasta que el objeto salga expulsado con cada compresión es decir, repetimos ponemos el puño así tu dedito aquí arriba buscamos el ombligo con la otra mano dos dedos arriba del ombligo busca el ombligo aquí, dos dedos arriba vas a poner tu manito, pones la otra y comprimen hacia adentro y hacia arriba como si fuese una jota, así y eso va a hacer que la persona bote el objeto muchas gracias por venir al Chiricanito chau esto fue el copo de el Chiricanito, nos vemos en la próxima semana de el Chiricanito y el programa de Halloween los fines de semana en Tierras Altas no han sido lo mismo desde que llegó el River Break ven y disfruta todos los jueves de música en vivo y aprovecha el happy hour a partir de las 6 y media donde conseguirás copas de sangría desde 3.50 y jarras desde 19.95 los viernes margaritas desde 3.97 sábados cócteles clásicos a 5 dólares y los domingos mimosas desde 3.97 todo esto en su hora feliz y no puedes dejar de aprovechar sus mega combos de pizza y pinta que te ofrecen 6 variedad de este platillo italiano comenzando con la favorita de peperonis que tan solo por 10.95 te viene con una cerveza de cortesía así que ya lo sabes los fines de semana la cita es en el River Break la voz del pueblo y seguimos amigos con más de este programa la voz del pueblo con este servidor Eduardo Núñez y en una entrevista en exclusiva con Rutilio o los caciques en la plena nos quedamos con esa pregunta antes de irnos al corte comercial a ver quien me responde esa pregunta como 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 persona creo que nos pueden llamar Rutilio y solo Lion pero como hicimos un junte lo cacique de la plena hicieron el conjunto ya o sea ya ustedes son un dúo bueno más que un dúo somos una tribu porque estamos planeando ayudar te van a demandar aquí en Panamá la vez pasada a mi casi me demandan representantes no me digas tribu a mi grupo a nuestro grupo a nuestro grupo porque en nuestro grupo nuestra familia hay otros artistas que pensamos apoyar hay otros que vamos a apoyar o sea o sea van a ser un crew que es lo que se conoce acá se conoce como crew con otro acá a familia nosotros acá le llamamos quiere decir que esto no se va a quedar solamente entonces en Rutilio Rutilio 1 sumó alguien más a este proyecto que se convierte en un crew como en su momento lo hizo Japanese lo hicieron todos estos artistas que en su momento formaron un equipo esto va más allá más allá más allá va desde el punto musical que es nuestra base la base de Rutilio Salvador Salvador mi persona pero también en nuestra tribu tenemos nuestras modelos que son profesionales y ellas también tienen proyectos independientes proyectos culturales que vamos a apoyar que estamos apoyando y tenemos una visión social aparte de de la música tenemos muchas cosas cada uno independiente a lo largo de su vida ha trabajado con ONGs ha trabajado en activismo en contra de situaciones en justicia en este país lo que buscamos resaltar la música como tú lo decías la fusión del reggaetón nosotros le decimos plena la plena panameña lo que sí él y yo vemos que es como el segundo género musical más importante del país después del típico y el folclore al cual le damos su respeto entonces lo que buscamos es a través de la plena el reggae en español de estilo panameño incluir el lenguaje nove mezclado con el lenguaje español inspirado en las vivencias nuestras de conocidos como te digo al inicio va más allá de solamente el movimiento musical esto es un movimiento cultural en el cual buscamos enaltecer la vestimenta nove la belleza nove la artesanía nove el turismo dentro no solamente de ¿y tú eres nove? no ¿cómo te sientes al quererlo representar de esa manera a pesar de que no seas siento un crisol de raza porque mi familia creo que los latinos en general somos un crisol de raza estamos muy agradecidos con todos ustedes todos ustedes toda la gente que viene a chotear lo máximo respeto ok yo quiero saber yo quiero saber dónde está Amé y soltera aquí ¿cuál está la soltera? ¿tú la soltera? ¿está la soltera? ¿sólo un lion? ¿o tu niño? ¿la de barro? ¿como el señor me lo dice así? mueve la que mueve la que mueve la para atrás mueve la que mueve la que mueve la para atrás mueve la que mueve la que mueve la para atrás 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 ¡no! mueve la para atrás 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 desde lo más alto de Panamá. Vamos a ver cuántos carros han subido en esta trafesía porque no todos pudieron entrar o no todos pudieron llegar en la noche. Estos fueron los carros que pudieron llegar hasta esta parte que de verdad fue súper extremo pero ahí podemos notar también las condiciones de los vehículos que lograron hacer parte del objetivo que se iba a hacer. Luego sube este, subió en la madrugada aproximadamente junto con Xavier que también subió aproximadamente a horas de la madrugada. Costó bastante Xavier. ¿Qué más, Xavier? Cuéntame. Estoy descansando de la palera de la madrugada. Estamos arido allá. ¿Todo cool? Sí, sí. Ok, vamos a darle. Señor, esto ha sido de verdad bastante divertido. Mira, se han visto N cantidad de cosas, las experiencias que se suelen. Guau, traen un carro remorcado. Dos carros remorcados, la coloradilla. Vamos a ver si va a poder con este gran reto. Van a ponerle otro más allá. Van a clavar. Ok, ¿a quién necesitan remorcar? El último que está allá abajo. Desconocemos un poco de esto. ¿Quién estaría siendo la mayor fuerza en este momento? Me imagino que el carro de adelante, ¿no? El carro de adelante. El que va a llevar más atención. Pero los 3K10 igual. 3K10 igual. Pero si el de atrás pudiese tener más fuerza y tan siquiera arranca, ¿qué funcionaría la primera si también los otros dos tienen su tracción, ¿no? Es como una ayuda más que todo. Ok. Ya, 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 ya. Ya entendí. No me entendió nada, ¿verdad? Ni un p***. ¡Qué locura! Señores, tienen una soga conectada a un árbol para que aquella soga pueda jalar el vehículo que se encuentra de paso en el lado contrario. Qué cosa más complicada, qué estrategia más genial para intentar salvar y apoyar a uno de sus compañeros en este recorrido. ¡Ah! Oh, my God! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Es que ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡¿Cómo no?! ¡Y saco el carácter! ¡Y saco la fuerza! ¡Y saco el poder! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 a noves, los turistas, los culitos ojo azules, los latinos gente de todo el mundo gritando y apoyando el show es que ahí donde está el respaldo el artista nadie te lo va a decir uno más y que tú eres o no eres, no, no, eso te lo dice el público, nadie te va a dar a ti un título y que tú eres artista o no, eso te lo da el público, y uno mismo puede decir yo soy artista, eso lo da el público eso lo decía el público, una de las razones que aceptamos porque yo hubo un momento que me dijo Isabel León vamos a enfocar en la música y yo no quiero entrevista a nadie, él me lo dijo a nadie, si total las entrevistas llegaron después que ya Rosa estaba volando, entonces una de las razones que me gustó mucho y aceptamos venir a, porque yo estuve siguiendo tus transmisiones en la en la protesta vi como mucha gente te calumnió vi como mucha gente te atacó incluso como trataron hasta de coaccionarte con migración y no te doblegaste y eso fue lo que ganó mi respeto hacia tu persona por eso cuando hice un evento en Volcán yo te llamé, digo hermano yo quiero poner tu página honestamente yo tengo la radio pero yo digo yo quiero, o sea yo quería crear un laxo un vínculo comercial contigo porque te respeto mucho por eso es el temple de nosotros dicen que por ahí ustedes nada más tienen una sola canción que te sabes dos bueno eso para el que lo que conoce solamente Rosa se le entiende no lo culpamos pero para el que es seguidor de Rutilio o de mi persona sabe los números porque nos sigue en la plataforma hay canciones que están viralísimas por ejemplo de él Pitali Pitali es cool volando margarita volando hay temas hay temas que que faltan para alzheimer alzheimer es otro tema que está volando porque la gente lo conoce como zapato betuneado entonces son temas que de repente en el área de la ciudad capital mucha gente no conoce y se le entiende se respeta bueno tú conoces Rosa está bien si alguien dice no tienes una canción está bien todos los temas van a ser así me refiero a que no va a llevar ese tono sexual que han vendido de que ok Rosa no es así no tenemos que ser honestos o tienen otros que ser honestos tenemos que ser honestos hay canciones de nosotros que grabamos en el 2016 que que esa risa ya lo dice todo que no tenemos que ser honestos nosotros no somos una blanca paloma nosotros tenemos letras explícitas ok yo tengo canciones y letras bien fuertes él también tenemos una en conjunto que se llama exótica que es fuerte tenemos letra comercial y van a tratar de promocionarla también o van a tratar de irse en esta línea que ha sido el tema la gente ya la adoptó la gente la adoptó porque tú sabes que cuando se pega uno la gente va a buscar qué más hay por ahí pero no te puede decir no nosotros cantamos fresa no mentira pero de ahora en adelante lo que sí buscamos es mejorar la letra ahora él es papá yo también soy papá porque la voz del pueblo qué tal buenas tardes amigos les saluda su amigo Henry Ramírez y es para hacerle la grata invitación a nuestro nuevo proyecto aquí mismo al lado de la mole su nuevo restaurante donde Henry un restaurante de una cocina a cero kilómetros que si quieren probar una gallina creada en nuestra granja de patio original vengan donde Henry a probar un buen zancocho tenemos las hamburguesas de cordero nuevamente cordero en estofado cordero a la parrilla así que los esperamos estamos aquí con los brazos abiertos para esperarlos a todos para que cada bocado sea una experiencia agradable y cada bocado tiene una historia la voz del pueblo sigues tratando tú mismo de perfeccionar el idioma estudiando en el idioma o crees que tú dices no así estoy pegado me quedo así como hablando a mitad bueno lo que estamos ahorita mismo ya nos viralizamos acá en Chiriquí Panamá nacional tenemos que poner la vista internacional internacional entonces en eso conlleva hacer las canciones más normales por decirlo así la parte en español va a ser cantada flow latino pero no vamos a dejar de que le incluya parte de la escritura en novere es que eso va a interesante en novere pero ahora si va a novere full no va a ser nada no flow chandre no di que no se habla no ahora va pero ojo yo no sé si me imagino que ya lo tienen súper pensado pero yo entendí un poco más la canción de Pitali cuando el novio de la señorita acá presente le explicó en un video que él dijo y que bueno esto es esto esto es esto ahí fue cuando dije ah ok ya entiendo la canción y tienen que hacer quizás en esas próximas canciones como lo estás diciendo que en español y en novere esas partes en novere donde te la van a ver más los latinos explicarla como que para no entenderlo nosotros antes de este éxito teníamos trabajos y somos muy respetuosos las empresas que han creído en nuestro talento claro el escapataz es una de las mejores fincas una de las fincas más turísticas y hermosas de Boquete la cual invito a que la visiten Lérida finca Lérida el escapataz allá y se ha ganado ese puesto a pulso entonces él y yo hicimos un pacto cueste lo que nos cueste seguimos manteniendo nuestro trabajo y cumpliéndole lo más que podamos a nuestros antiguos jefes queremos agradecerle a Dios a personas como tú que nos hace una entrevista con mucho respeto valora y sabe el sacrificio que conlleva crear contenido que conlleva el talento que es el precio de los equipos que lo valora y sobre todo a cada persona que nos ha defendido y al que no al que nos critica también le damos su bendición porque saben que cada vez que ustedes comentan algo negativo en nuestros videos el algoritmo de las redes sociales no distingue si es bueno o malo si no distingue su comentario es malo pero el algoritmo dice ey alguien más comentó vamos a mostrárselo a 100 personas más así que también el hate funciona no crean que eso es lo que nos va a mermar a nosotros el que pone y quita hombres de este mundo es el creador Dios y es el que nos da el talento oye con esas palabras vamos a ir prácticamente finalmente finalizando y creo que este programa lo invitamos a una corta entrevista de 10-15 minutos pero definitivamente habían muchas cosas que tocar de verdad Zulu como tú también lo has dicho nosotros teníamos la expectativa de ver con quienes nos íbamos a encontrar realmente se ha dicho mucho se menciona mucho a ustedes de que hay cambios de que mejoran o que siguen igual queríamos toparnos con eso y creo que esta entrevista se puede ir incluso al programa completo ya tenemos más de los 45 minutos de grabación agradecidos por su tiempo que bueno que los podamos conocer y a ustedes traten de brindarle la oportunidad tan siquiera de escuchar algo distinto algo nuevo algo diferente quizás pueda sonar distorsionado para ustedes pero en el momento que lo comienzan a escuchar les va a comenzar a gustar así que les dejo la audiencia para que den su mensaje final gracias de verdad por acompañarnos acá en Tierra Saldas TV gracias a todos por el apoyo a los que nos están apoyando les mando un mil bendición también a la modelo que nos acompaña y también felicitate por tu equipo de trabajo gracias y que Dios me lo bendiga bueno en lo personal agradecimiento a Dios a todos ustedes los que ven este podcast sigan apoyando a Eduardo es un hombre muy luchador de un país hermoso de Latinoamérica que espero ver brillar un día nuevamente porque tiene tanta riqueza natural, cultural y de su gente sabiduría y para mí es un honor de poder que una persona como tú que ha pasado por tanto nos entreviste y te deseamos mucho éxito en la música gracias Panamá gracias a todos nuestros maestros gracias a todos los artistas que nos apoyan en mi vida personal gracias a mi familia a mis hijos a mi señora a todo mi entorno a mis compañeros de la estación de unido trabajo que han sido pieza clave los que me ayudan a la gerencia y a mi equipo más cercano a nuestras modelos a Jackie Nati Tydeb que se acaba de unir a nuestro guardaespaldas que nos cuidan que a Víctor Julio Envoy a toda la gente que de verdad forma parte de nuestro equipo sobre todo a nuestro hermano Angelo Gómez que es el tercer cacique de él no lo he mencionado mucho pero es uno de los caciques más importantes es nuestro productor estrella Gito el tirador no nos olvidamos de él que fue nuestro primer productor ahorita no estamos trabajando con él pero está en nuestros planes porque él estuvo con nosotros desde cero y no lo vamos a dejar atrás así que a toda la gente de Tierras Altas Volcán a todos los latinos de Tierras Altas a todos los muchachos que vienen de la comarca a trabajar en esta área muchachos no se rindan si ustedes tienen un sueño luchen por él aunque ustedes estén ahorita llenos de agua fría en un cafetal o en una hortaliza ustedes tienen un sueño luchen por él si pueden estudien y solamente queda decirle gracias gracias a Dios y gracias a mi gente fuerte aplauso para ellos y como siempre lo digo Dios le multiplique setenta veces siete todo lo que usted nos desea a nosotros palabras de los caciques de la plena para este servidor Eduardo Núñez es como siempre un inmenso placer poderles llevar los acontecimientos de este distrito de esta provincia y del país nos vemos en el próximo programa con más de la voz del pueblo de la comarca de la comarca yo te conocí yo te conocí en Sanfei y de un bebé machillo me enamoró como dice como dice como dice volcán yo estoy viejando en el bus de David y con ventana yo te veo ahí solito al lado de caro de julio yo pensó que esta vieja tiene que ser pa' mí este rubor en el tiempo colorete pa' la mora mejor te fue suficiente ese iris a tuyo ese ojo tuyo la mamita sorpresa para este fulmo tijero mami manchi oficial yo te quiero aunque tengamos que dormir no es suelo quiero ser tu nombre no tengo nada hasta con tu nombre rosa se llama rosa suena conmisa voy conmisa la voz del pueblo